El diputado local de Movimiento Ciudadano, Ismael Espanta Tejeda, propuso para recibir la medalla de Belisario Domínguez al doctor Ramón Sigala Arbellano, jefe de patología de la antigua hospital civil de Guadalajara. El legislador local señaló que la petición fue por la larga trayectoria que deja el galeno en el hospital civil y que podría ser el motivo para que el Senado de la República entregue la condecoración, donde el año pasado se galardonó al escritor Carlos Payán, quien recibió esta presión, y en el 2007 a la bióloga Julia Carabias, quien también recibió la importante distinción. Espanta Tejeda señaló que subirá un punto de acuerdo para que también se entregue un reconocimiento del Congreso local al médico del Hospital Civil de Guadalajara. Habla Ismael Espanta Tejeda, diputado local de Movimiento Ciudadano. Vamos a presentar un punto de acuerdo para que el Congreso del Estado le dé un reconocimiento al mérito y a la trayectoria del doctor. Por su parte, el galeno Ramón Sigala Arrellano, jefe de patología del antiguo hospital civil de Guadalajara, dijo que el reconocimiento a su trabajo es muy importante, pero destacó la labor que ha realizado a lo largo de 53 años en este nosocomio. Escuchemos a Ramón Sigala Arrellano, jefe de patología del antiguo hospital civil de Guadalajara. También el reconocimiento del Consejo Mexicano de Patología Clínica, dando lugar a que en el hospital civil se formen cada año dos residentes de patología clínica y sean reconocidos a nivel nacional. De hecho, el año pasado, uno de los residentes que salió de ahí del hospital, obtuvo el primer lugar en el examen nacional ante 28 participantes de todas las instituciones del país.